Ok, cámara rueda, cámara rueda Tres, dos, grabando y acción pendiente Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal, te quiero aquí Mi corazón estalla de dolor Cómo evitar esa fractura en mí Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional, incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Por haberme hecho llorar Ay, si una vez dije que te amaba Yo te di todo mi amor y mal Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ve, 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 ve Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loca Si una vez dije que te amaba No sé por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Hoy no lo vuelvo a hacer Es error Es cosa de ayer Y yo que te deseo amor Y yo que te deseo amor Y por qué me miras así Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y enganar Ay, no te mojes los labios Y ni me insinúo tus ganas Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo amor Y qué importa Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento En el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Qué sientes cada vez Que me voy Ay, ay, qué bello Qué bello Qué bello Qué bello eres tú Cumbia 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 Te vi pasar con tu carita de ángel y ojos de rubí Sonrisa bien brillante te seguí Lo sé, mi instinto me llevaba hacia ti Llegué al bar, pedí un fuerte tequila para comenzar Te vi con tus amigos, me acerqué con el detecto de invitarte a bailar La rola que sonaba incitaba a gozar cuerpo a cuerpo Tú y yo pegaditos los dos Te dije al oído me gusta si quiero que vengas conmigo esta noche Tomar junto a ti el café de las mañanas Para despertar cabezas complaciéndote en mi cama Y mirar tu cara, tu carita sonriente Que sepa la gente que te quiere y que le quieres Y pensar en el pasado ni el presente No me importa amor, saber de dónde vienes Y si soy la primera o la última en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista ¡A ver todo el mundo! ¡A ver todo el mundo! Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Todos tomen su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto y griten, griten con locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto y griten, griten con locura Baila, baila, baila Y que rico suena esta cumbia La temperatura caliente, botas de sudor en la frente Luna llena, luna creciente, de igual manera Que le den cumbia a la gente, con eso es suficiente DJ dale ponla de repente Que le den cumbia a la gente, y un poquito de agua ardiente Pa' sacar las cargas de la mente Que le den cumbia a la gente, hasta en otro continente Que me lo bailen como pariente Que le den cumbia a la gente, ay que rico se siente Cuando lo mueven, lo mueven, lo mueven Esto es para que disfruten, pero sin acose Los discretos saliendo del closet Cumbia pa' que muevan, cumbia pa' que goce Pa' bailarla por el día y después de las doce Baila pegadito, sin evitar el roce Movimiento dámele, que tú ya lo conoces Que esta cumbia buena y que te encanta como suena Por lo menos papi, tú lo reconoces Si eres de los que te gusta bailar De los que empieza y no quiere parar Aquí te traje un regalo especial Y ahora tú vas, tú vas a sudar La temperatura caliente Botas de sudor en la frente Luna llena, luna creciente De igual manera Que le den cumbia a la gente Con eso es suficiente DJ dale ponla de repente Que le den cumbia a la gente Y un poquito de agua ardiente Pa' sacar las cargas de la mente Que le den cumbia a la gente Hasta en otro continente Que me lo bailen como pariente Que le den cumbia a la gente Que le den cumbia a la gente Oh, oh, ota, 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 o